Vale, ¿os podéis creer que he grabado esta intro ya tres veces y en ninguna me ha pillado bien el foco? Bueno, creo que ya está. Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más al canal. Llevo mes y pico desaparecido por aquí. Lo último que habéis sabido de mí es, al menos en este canal, cómo fue la primera etapa de la Rioja Bike Race, que fue bastante sufrida. Así que en este vídeo vais a ver la segunda etapa de la Rioja Bike Race. Pero antes de poneros con el vídeo, quería deciros la nueva aventura en la que me voy a embarcar hoy mismo, ya hoy a la tarde ya ponemos rumbo hacia el destino, en una carrera de mountain bike por etapas y con una nueva pareja, es decir, que es por parejas que yo creo que hasta ahora no había pasado por el canal. Así que si queréis saber cómo va el tema este de la carrera, queréis saber quién es la pareja, queréis saber cuál es la competición, etcétera, etcétera, os animo a que me sigáis en mis redes sociales, que iré comunicando en directo cómo va todo el tema por ahí. Y el vídeo todavía no tengo claro si lo voy a hacer o no. También podéis dejar en los comentarios a ver qué opináis. Pero nada, dicho esto, os dejo con el segundo vídeo de la segunda etapa de la Rioja Bike Race. Así que hasta luego chicos. Es que un día, Carlos, cuando el día está de que no... Te lo mata a ti nada más, es que no, eh. Vaya día, chaval. Entre el calor, la subida, la hostia que me he pegado. ¡Infícito! ¡Sus um momento! ¡No se afirmo! ¡Sus! yo sé de uno que tiene que jubilar sus zapatillas manda muchos años de alegría pero esto es lo típico que siempre te falla la puta bien que necesitas esta zapatilla tiene historia además porque este enganche de aquí este que falta lo que viene el campeonato de españa que hay un apaño bueno pues muy buenos días a todos que tal estamos y bienvenidos un día más al canal río java y grace segunda etapa 65 kilómetros hoy también casi 2000 metros de desnivel 1800 si no me equivoco y 8 y cuarto de la mañana 23 grados así que una temperatura luego apretará muy probablemente el calor pero ahora lo que vamos a hacer es ir para logroño estos días nos estamos quedando en hollón y así pues bueno aprovechamos este trayecto de unos 5 kilómetros para ir haciendo un poco de calentamiento hay que perecita esto es muy duro y que duro es este deporte que le tiene algo tiene que ver con el camp negre no porque lo ponga en el mayor mira mira que mira que carpa han metido a él estamos ya colocados aquí en el cajón de salida tres minutitos para que arranque el tema y hoy también pues mira con las chicas por aquí atrás voy acompañado por aquí por ahí aquí también tenemos un máster no más de 30 que ha metido en élite pues nada bien que no arrancamos a ver qué tal sea el día que arrancamos en una etapa de la rioja a ver cómo arrancan hoy los miura atentos donde van los primeros eh atentos donde van los primeros eh ahí arriba acabando de subir y vaya repechito tenemos nosotros eh bueno pues ya habéis visto kilómetro 10 ahora sí que la media ha bajado a 25.5 y el primer regalito del día ya ¿cómo va? en el siglo XX la guerra ya está poco ¿cómo va? ¡y bien! ¡gén! ¡gén! ¡Suscríbete al canal! 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 Fijaos, aquí viene otro youtuber Aquí sobra youtuber y falta ciclista Han venido demasiados youtubers y pocos ciclistas Mira, 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 ahí con dos huevos Empatados también Nos habíamos acabado Yo creo que lo más duro es la subida Y a quien se le ocurre poner un polo aquí arriba Y a quien se le ocurre ¿Estás bien, compi? Cuidado, eh, cuidado Avisa al chaval de la moto No, tranqui, tranqui ¿Estás bien, compi? Sí Llevar cuidado, eh Tranquilo, compi, tranquilo Tranquilo, tranqui, tranqui, estoy bien ¿Bien? Sí ¿Para dónde? Para acá, para acá Para el que a la derecha ¿Estás bien, compi? Sí ¿Para dónde? Bueno, bueno, vamos a ver La caída, llevo en la rueda suelta Venga, venga Y no hay ninguna que voy a jugar Es que solo falta que se me acabe de soltar la rueda se me suelta el eje y ha conseguido apretarlo pero ahora se me cae la cámara me he pegado una hostia en otra desmedida la bolada que he pegado se me ha soltado la rueda cuando he caído se me ha soltado el eje he tenido que andar pidiendo herramientas para poder apretarlo porque es más ancho de la piel tiene lo bien no la expresión de vida de perros te juro que no lo entiendo no quisiera yo ser Nelo ahora Nelo no quieres ir en piti tú ahora que te cambio ya me pongo yo la correa no hombre no 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 de las ganas que tenía de acabar hoy. Día duro, duro, duro. Parece que esto ya está. Casi cinco horas encima de la bici. Estoy muerto. ¿Qué tal? Qué infierno de día. Bueno, chicos, siento no haber grabado mucho a la parte final, pero hoy es de esos días en los que uno se tiene que concentrar en enfocar todas las energías en avanzar, en llegar a meta. He estado tentado más de una vez en coger algún atajo y venir directamente a meta y que le den por culo a ser fin y ser no, pero bueno, es lo que hay. Hay veces que se disfruta más, otras que menos, pero este es el ciclismo, ¿no? Como dice Carlos Andrés, ¿qué dices este deporte? Lo importante es sumar. A ver, a ver qué tal. Bueno, chicos, todavía no tengo claro si mañana voy a salir o no, pero hasta mañana. No, no tengodrato. Yo.